Hola, bienvenidos una vez más a Roots & Cook. Hoy vamos a preparar una verdura que está ahora mismo en plena temporada y que la temporada de esta verdura es súper súper corta, así que la tenemos que aprovechar a tope. Hoy vamos a preparar espárragos frescos, esos espárragos frescos blancos que vais a grabar ahora mismo en todos los mercados y en todos los supermercados. Es una receta que me encanta, que ya os la compartí, creo que el año pasado. Está en la web, pero es que me apetecía un montón dejarosla en vídeo porque es que está tan buena, tan buena, tan buena, que es que la necesitéis. Los vamos a hacer con un relleno, con una salsa. Vais a ver qué fácil se hace y qué recogida más, que os sirven como plato principal o también como entrantes y tenéis amigos o familiares de visita si les queréis sorprender con algo chulo, esto os va a gustar. Vamos a ir. Lo primero que tenéis que saber para saber si los espárragos están frescos y son buenos es siempre mirar, antes de comprarlos, miráis siempre la parte de abajo. Esta parte de abajo tiene que estar completamente cerrada, dura, firme y sin ningún tipo de agujerito. Si tiene algún agujerito, nada, le decís a el frutero o la frutera que os lo cambio por otro porque ese no está bueno. ¿Veis? Estos están completamente cerrados. Lo primero que vamos a hacer es pelar completamente, quitarles una capa a los espárragos. Y les vamos a cortar un trocito de la parte de abajo. Y por otro lado vamos a ir haciendo un puré de verduras. Lo vamos a rehogar un par de minutitos. Cuando el puré esté listo le vamos a añadir un poco de queso azul, yo en este caso un queso de cabra muy 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 suave. Y lo vamos a batir. Le vamos a poner un poquito de no de moscada. Y vamos a ir con el relleno. Tenemos que picar cebolla, ajo y unos cuantos champiñones. Esto es una maravilla. Que lo metes aquí todo. Cortando así un poco los que son más grandes. Y chimpón. Vamos a empezar dorando la cebolla y el ajo. Y en este punto vamos a añadir todos los champiñones picados. Parece un montón, pero luego como va a soltar muchísima agua se va a reducir un montón. Que no os asustéis. Le vamos a poner un poco de vino blanco o cerveza. Hoy le voy a poner un poquito de cerveza. Y vamos a dejar que se cocine y se ponga todo muy blandito. Ahora lo vamos a dejar cocinar otro ratito para que se acabe de evaporar. Y se dore incluso un pelín. Y listo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tal han salido, ¿no? Son los primeros de la temporada, pero ya os digo que no van a ser los últimos. Es que está tan bueno con el relleno, con los espárragos que están suaves, están tiernísimos. Os va a encantar, necesitáis esta receta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.